Hola, muy buenas tardes. Estamos aquí en San Diego para otro segmento de Facebook Live. Me llamo Michelle Montes. Estoy aquí con mi colega Aisha Ching contestando sus preguntas. Vamos a empezar. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que hemos visto mucho. Hay muchas preguntas sobre qué viene siendo un cargo público. Entonces, Aisha, explícanos poquito sobre qué viene siendo un cargo público. Primero, la carga pública es un término legal bien específico y es un término que ha existido por muchísimos años de diferentes administraciones. Pero las regulaciones recientemente cambiaron bajo esta administración, la administración de Trump. Los cargos fueron basados desde el 15 de agosto del 2019. Pero muy importante que la comunidad entienda que todos estos cambios no van a ser implementados hasta el 15 de octubre del 2019. Y esto es, si es que no hay varias peleas, varias demandas ante las cortes referente a ciertos cambios que han pasado. Ahora, muy importante es la definición de qué viene siendo una carga pública. Una carga pública en sí se refiere a una persona quien será una carga pública al gobierno de los Estados Unidos. Es una persona que en el futuro va a tener esa probabilidad alta de ser una carga pública. Eso es el cambio más reciente bajo esta ley que ha salido a la luz desde el 15 de agosto. Y los factores que van a considerar es si uno ha pedido asistencia pública en el pasado o, como dijo Aisha, si lo van a conseguir en un futuro, si es probable que lo van a conseguir en un futuro. Entonces, hay varios beneficios que cuentan como cargo público, pero más que nada son tipos de ayuda monetaria, donde uno ha recibido ayuda monetaria del gobierno. Y muy importante, si es que uno ha recibido esos beneficios. Si en la familia de uno, uno tiene hijos u otros familiares que han recibido beneficios en el pasado, todos esos beneficios no van a ser implementados o no van a afectar a la persona que está en un proceso migratorio. Eso es algo que están todavía litigando y tratando de asegurar de que nada de eso va a ser implementado. Ahora, esta regla en sí es una regla que afecta a ciertos tipos de casos. Más probable los casos de ajuste de residencia, personas que están pidiendo una residencia desde aquí adentro de los Estados Unidos. Pero sí hay ciertas excepciones dependiendo del caso. Pero es muy, muy importante siempre guardar toda esa documentación de cualquier beneficio que uno ha aplicado en el pasado o está recibiendo ahorita. Porque con todos estos cambios va a haber más papeleo, nuevas formas. Muchas cosas están cambiando para poder proceder y conseguir una residencia. Así es. Entonces, si tienen preguntas específicas, los invitamos a una consulta aquí en nuestras oficinas. Recuerden que todas las consultas van a tratar con un abogado con experiencia y todas las consultas son gratis. Entonces, los vemos pronto. Muchas gracias y adiós.